Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos, grandes, medianos, bajos, pequeños o gruesos, que todos los seres que existen conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer. Que todos los seres, sin excepción, sean felices cumpliendo la voluntad del Padre, conforme a su parte en el plan divino. Que nadie viva en el engaño ni desprecie a ningún otro ser divino en ningún lugar, ni en esta tierra ni en el universo. Que todos se amen en armonía y en paz, cada uno respetando la esencia de Dios que existe en sí mismo. Que nadie desee el daño al prójimo. Que nadie se enoje con el prójimo. Que solamente el amor de Dios se manifieste en cada criatura. Así como una madre protege a su única hija o su único hijo a costa de su propia vida, de la misma forma que todos cultiven un corazón de amor sin límites hacia todos los seres. Que los pensamientos de amor colmen la existencia de toda la humanidad y cada rincón del planeta a nivel de superficie e intraterreno, como así también a nivel etérico. Arriba, abajo, a lo largo y a lo ancho, sin obstrucción, sin odio, sin enemistad. Que todos cultiven esta plegaria de amor trayendo el cielo a la tierra. Repitan que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos, grandes, medianos, bajos, pequeños o gruesos. Que todos los seres que existen conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer. Que todos los seres sin excepción sean felices cumpliendo la voluntad del Padre del Padre, conforme a su parte en el plan divino. Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos, grandes, medianos, bajos, pequeños o gruesos. Que todos los seres que existen conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer. Que todos los seres sin excepción, sean felices cumpliendo la voluntad del Padre, conforme a su parte en el plan divino. Que nadie viva en el engaño, ni desprecie a ningún otro ser divino en ningún lugar, ni en esta tierra ni en el universo. Que todos se amen en armonía y en paz, cada uno respetando la esencia de Dios que existe en sí mismo. Que nadie desee el daño al prójimo. Que nadie se enoje con el prójimo. Que solamente el amor de Dios se manifieste en cada criatura. Así como una madre protege a su única hija o su único hijo a costa de su propia vida. De la misma forma, que todos cultiven un corazón de amor sin límites hacia todos los seres. Que los pensamientos de amor colmen la existencia de toda la humanidad y cada rincón del planeta a nivel de superficie e intraterreno, como así también a nivel etérico. Arriba, abajo, a lo largo y a lo ancho, sin obstrucción, sin odio, sin enemistad. Que todos cultiven esta plegaria de amor, trayendo el cielo a la tierra. Repitan. Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, largos, grandes, medianos, bajos, pequeños, o gruesos. Que todos los seres que existen conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos, nacidos o por nacer. Que todos los seres, sin excepción, sean felices cumpliendo la voluntad del Padre, conforme a su parte en el plan divino. Amén. Gracias, Padre. Amén. 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 Amén.